López, imagínate, teníamos 16 colas tanquinos metidos en restaurantes. ¡Ah, la séptima región completa tanquinos! ¡Completa, completa! ¿Y sabés qué es lo más choro del grupo? No, sí, Sergio López, güey. Sergio, Sergio y Mauricio se han mandado una logística. Imagínate lo que es coordinada de 16 colas, arriba de un bus. Bueno, se conocen desde niños. Se conocen desde niños también. ¿Y iban con una foto de todos los 16 puestos ahí en el bus? No, no, no. Así como Friends. Y llegábamos al restaurante todos pidiendo Pisco Sauer, entonces eran piscinas de Sauer, piscinas de Caterina. ¿Quién pagaba la cuenta? Eso quiero saber yo. Todo se dividía. Todo se dividía. Todo se dividió, siempre. Bien, todo bien. Encuentro que el que organiza es una lata. Sergio López, Sergio López. ¿Cuánto consumimos? Amigo mío. Es como dividimos todo por lo mismo, ¿no? No, se murió. Oye, tenemos el buh. ¿Ese es el buh? No. Mira. A ver. ¿Y qué tenía en la ventana? Le mandaron a imprimir, porque el novio de otro amigo de Sergio diseñó no solamente las poleras, sino que las chapitas que andábamos trayendo todos. Y ese tremendo cartel que había. Rosadito del buh, ¿ah? Sí, porque es que tiene luces LED. ¿Tiene luces LED arriba? Tenía luces LED, tenía vedeto, tenía vedeto, le llevaba vedeto. Pero el vedeto se iba subiendo, espérate, ¿se iba subiendo cada tres cuadras o el vedeto total? Ahí estamos todos. Ahí estamos todos los tanquinos que... A ver. Ese fue en el restaurante. Pero mándasela a Pablo. Ese fue la última noche. Mándasela a Pablo Galleguillo. Oye, dime una cosa, ¿es verdad que me decían, según la informante, que el buh frenaba y se prendía una sirena? Mira qué buen mozo se ve Mauricio ahí. Sí. ¿Es verdad que es frenada el buh y se prendía una sirena? Eso me dijeron que cuando el buh llegaba a los semáforos y paraba, así frenaba, y en vez de prenderse la luz roja, salía un ruido que decía, ¿qué va a esto? Oye, ahí andaba un ruido, se mueren en... ¿cómo se llama la patalera Avenida Reducto? Bueno, da lo mismo, fuimos al centro a almorzar en un restaurante. Los dieciséis. La gente los miraba, me imagino, ¿no? ¡Ah, mierda, escale! ¡Ah, mierda! Anduvimos micro, anduvimos micro, anduvimos micro, anduvimos micro, anduvimos micro, anduvimos del centro hasta Miraflores, porque había un taco, había un partido de Perú con... Ya, pero dime una cosa, ¿se vestían sobrio o andaban de tacos alto? No, tío. ¡Qué estúpida más grande! ¿Cómo se te ocurrió decir esa pelotude? No, lo que sí pasó... Te hiciste la uña, te hiciste la uña. Lo que sí pasó, que la noche la despedida en el mundo, sacamos toda la polera, pero todos los colas se sacan la polera en toda la vida. ¡Ah, sí! ¡Aquí la salva, mambo! Oye, pero igual está aquí y hace unas fotos con tacos altos. ¿Viste el que... Sí, Eva. ¿Cómo se llama este gallo que hizo? No, un gallo hizo unas fotos con tacos altos que eran muy buenas. Tú, pero y fotógrafo. Ya, pero andaba a los 16 en la calle. Ya, en la calle. A ver, muéstrame. Con los chilcanos. ¿Es verdad que uno de ustedes se puso un velo blanco y andaba como novia por la calle? Sí. ¡Sobrio! ¡Ah, se me muero! ¿Qué diferentía era? Yo me lo topo y yo atravieso. Yo esto no lo conozco. Además, la persona que... No, atrón. A ver, muéstrale. ¡Muéstrale! ¡No! Ya, la muestra la pasamos y me quiero que se muestre el autor de los... Es que lo conocemos. Entonces, sí. ¿Cuántas piscolas se había tomado para ponerse el velo? Es que eran piscolas, eran shots de tequila. No se arregló el día de la manzana. Ah, era tequila. Había un vedeto. A ver, cuenta. ¿Cómo eran los vedetos? El vedeto era para los novios. Obviamente, estamos al lado de un contexto de pedida son penas. Ya, en detalle, queremos detalle. ¿Qué edad? ¿Cómo era? El vedeto, estupendo, hermosísimo, un cuerpo increíble y todo. Pero tenía una pena. ¡No! Era una pena. ¡Auto caro sospeche! ¡Hombre guapo sospeche! El reír, le tenía un forro increíble, hace unas piernas, hace un tercero cuerpo. Y el rebele, porque todos lo manoseaban. ¿Al vedeto? Pero el vedeto se dejaba de ser un vedeto. Ah, pero él bailaba y quiere ver algo. Él lo bailaba a todos, a los novios les hizo una media performance. ¿En serio? Pero, pero así como eso había… ¿Y tiraban las manos ahí los novios? Yo a ti te mandé fotos. Sí, no te digo que yo estaba en Lourdes. Entonces, tú comprenderás que me llegaban estas fotos. Yo me persinaba y dije, no, 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 ¿cómo qué? Tú estabas en un retiro espiritual. Sí, una ordinariedad sea amiga atroz. Mira. ¿A qué estás? Atroz. Atroz. Lo que usted se imagina, me mandaban. Bueno, y había juguetes para… ¿Eso era en la discoteca? No, en el bus. Podríamos decir que mientras Raquel… Cuidado, cuidado, pónganle mosaico, porque esta foto es media subida a tono. Jordi… Pablo, te la mando y tú ves si la publiques. No, 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 no la publiques. No, pero no es algo real, es un juguete que pareciera real. Lo dejo a criterio editorial porque entonces tampoco… No, mejor no nos arriesguemos, no mostremos nada. El problema es que después van a decir que yo ando incitando a la cuestión. Podríamos decir que… Ahí te lo acabo de mandar al chat del equipo, Pablo. Pero escúchame, se subieron al bus, ¿ya estaban los veditos adentro? No, había un solo vedito y un animador. Ya. El animador muy amoroso, muy simpático, pero ¿sabes qué es Los Choros? Que… Animador tiene que haber sido. Que ahí te toparamos una bomba del cielo porque todos necesitábamos pasar al baño. Ya. ¿Por qué ya? Y ahí ya estábamos bien, arriba de la pelota, todos. ¿Qué? ¿Qué te lo iba a decir? No, iba a decir algo, pero es que… ¿Qué iba a decir? No, nada. Que haya ido al chancho. No, capaz. ¿Qué iba a decir? No, no, nada. La Ale, nuestra productora, cachó lo que iba a decir. No, chao. Ya, se bajaron todos al baño. ¿Pasaron al baño? Eh, pasamos… Sí, pero es que la foto es buena, pero todo lo que se ve… Sí, no, no, no. No, no, no la mostremos. Pónganle mosaico y la mostramos porque yo no quiero tener problemas. Pero dime una cosa, ¿cómo se vistieron? ¿Cómo andaban vestidos? Todos con blue jeans y ponera, ¿por qué? Porque después, obviamente, la noche sería prenderíamos, terminar en otra parte. Mira, ahí está Mauricio. Ah, bien. Ahí está México, el novio. Ah, pero Pio, está bueno el bus. Oye, mira, mira, mira. Aquí hay algo. A ver. Aquí hay algo. Ahí está Mauricio. Ya. ¿Viste? No, no, no. Ahí está Sergio. Velo. Ahí está el vedeto. Ahí está el vedeto. Pero Sergio andaba como un tocado de novia. Pero es que un oro, un oro, un oro, a ver, eran dildo, eran dildo, eran serpentina, y eran velos de novia como súper falso para ponérselo y nada. ¿Y tú qué te pusiste encima? No, yo me puse el soporte de cowboy y el dildo. Acá, pues. ¿Cuál es el dildo? El de mentira. Ah, el de mentira. Ya, ya, ya. Grande. O sea, podríamos decir que mientras Raquel se estaba persinando en Lourdes, yo figuraba con un dildo con un dildo con un dildo con un dildo con un dildo. ¿Tú también estás persinando en Lourdes? Bueno, panoramas totalmente distintos, amigos. Ustedes comprenderán. Lo que es el mundo. Oye, no, es que espérate. Tú no sabes lo que vino después. Ya. Porque el bus nos deja ahí. Sergio dice ya, yo me voy a acostar, era la una y media de la mañana. Pero, a ver, pero, anda, si tienes tiempo. ¿Qué recorrido hizo el bus? ¿Cuánto rato estuvieron arriba el bus? Por todo Miraflores, porque nos pasó a buscar al señorío de Sanco, que un restaurante exquisito donde nos llevó cerca a comer. ¿Y servían tragos? Increíble. ¿Pero servían tragos a Riel Bu? Pero, por supuesto. ¿Habían ya? Ah, Riel Bu. Mi novio estaba dando unos shots de... Ah, eso es lo otro divertido. Nos daba shots de tequila con una jeringa en forma de Kete Hedi. Ah, y tú hacía... Y nos lo hicieron así, y era como tener sexo oral, pero era un shot de tequila. Jorge, dame 15 segundos para chequear las fotos y volvemos enseña. Qué fuerte, Tomás. Ahí estamos viendo. ¿Estas son historias tuyas en tu Instagram? Es probable. ¿Ya? Porque yo a todos, por supuesto, les compartí. A todos, porque tenemos un chat grupal. Sí. Les compartía toda la información que... Pues yo soy sapo. Sí, qué lógico. Entonces, mi teléfono... Espérate, la primera noche, esto antes de seguir con la despedida, la primera noche que nos juntamos fuimos al Panchita, que es un restaurante exquisito. Que acá está también. ¿Tú sabías? En Nueva Costanera. Está Panchita acá en Nueva Costanera. Sí, sí, está. Es exquisito, sí. Te mueres como comimos y, por supuesto, que los piscosagüe, las catedrales así, terminamos todos más prendidos que la llevó el toni. ¿Ya? La llevó el toni, me gusta ese dicho. Y de repente uno dice... Creo que fue Sergio. O fue Américo, no me acuerdo quién. O Pablo, el otro novio. Pablo. Pablo. Pablo es el alto. No, Américo es el alto, Pablo. Regio, Américo. Américo es estupendo, sí. Américo es regio. ¿Por qué los conocís? Pues yo los conozco. Ah, pues son los que están con 11. Claro que me cae mejor Américo que el otro. Que el otro, ya. Si la conozco, son los que están con 12. Américo es regio. ¿Sí? Regio, regio. Me decía Américo, yo me imagino Américo. No, sí. Y mira, yo tengo que decir que los dos son un amor, ¿sabéis por qué? Porque el sábado, después de esa despedida, partimos un boliche que se llamaba Sagitario en el centro, olvídate, no entiendo cómo no nos robaron los riñones y las córneas. Olvídate, olvídate, olvídate el barrio donde andamos metidos. Y yo tengo que decir que consumí sustancias. Ya. Consumí sustancias. O sea, tú estabas tipo 4 de la mañana. No, no, no. En una plaza. Día Américo con Pablo, los dos novios preocupados de no dejarme votado a mí porque ya andaba. Ah, fuiste un cacho. Imagínate, llegamos todo. O sea, que fue el invitado cacho. No, no. No, entrábamos a un lugar que se llamaba Sagitario, que era un boliche de cola. Ya. Y que de repente dije, ah, un boliche de cola. Y de repente arriba veo como una caja de cristal gigante. Bum, 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 bum. Ya, para allá para el fin. Entrábamos a esa caja de cristal, fiesta tribalera. Y ahí empezábamos todos a sacarnos la bolera, bailar. Olvídate lo que fue, fue la fiesta más divertida en la que he ido en mucho rato. ¿Hasta qué hora? O sea, Américo con Pablo, que son los novios, estaban preocupados que el niño símbolo, él no quedara mirando al sudeste. Exacto. ¿Y te llevaron a acostar al hotel o fuiste solo? No, sí, después yo me fui con Michel y con Cristiano, con otros dos tanquinos. Agarramos un Uber, que de hecho les puedo mostrar la cara con la que yo iba. Sí, todos de la séptima región, todos son de Talca. Increíble. Tanquino era mucha honra, pues. Claro. Talca presente. Dime una cosa, y el ex de Talca no fue, ¿ah? No, este, ay. Era de otro, ¿te acuerdas que íbamos a poner la casa en Colbún? Ah, sí, ¿po? Ah, no, pero ese no, ese no estaba invitado. Teníamos terreno, yo ya tenía la casa, ¿verdad? No, es que ese no estaba invitado. Sí, ¿por qué no lo invitaron? Ay, cállate. La primera noche, cuando fuimos a comer al Panchita, no, pues si yo tengo lucas suficientes. No, pero si tiene más, porque voy a regalar terreno. Si yo no quiero lucas de nadie, yo tengo en la mierda. No te enojes, no te enojes, si no es que te... Si se enoja, se enoje. No, pero ¿por qué me lo dejas afuera? Porque ahora está en la situación. Si yo quería ir al lago Colbún, tenías mi casa lista. Eso es verdad, teníamos casa lista. Tenías lista para poner mi casa. Siempre, a último minuto nos bajáis de la negra. Mira, Cristian, ¿te acuerdas de Cristian? Qué amoroso era. Bellísimo, Cristian. La primera noche, la primera noche que estábamos comiendo el Panchita, por supuesto que a los 10 minutos estábamos todos prendidos. ¿Ya? No me acuerdo quién del grupo dijo, vamos a un bar nuevo que se acaba de una bolsa que se llama Culpa. En Barranco. Culpa. En Barranco, creo. Ya con el nombre ya. No, ya te lo hice todo. Espérate, Lima está fascinante. Por Dios que bien se come, por Dios que educados son los peruanos. Miraflores, todo precioso, limpio. Fuimos a la plaza, en el centro, en pleno centro. Todo lindo, impecable, la arquitectura que es icónica. Te dije cuando nosotros fuimos con Masai Travel a Cusco, te acuerdas que te comenté eso, lo educados que son los peruanos. De partida, perdonen que lo diga, pero hablan mil veces mejor que nosotros, modulan mil veces mejor. Tienen un lenguaje mucho más rico que el de nosotros. De verdad que los peruanos son... Tienen un modo muy señorial, por Dios, cómo se nota. No te gustó ni un peruano. El virreinato. No te gustó ni un peruano. ¡Ah! ¡La Francisca Pizarro! El virreinato del Perú. La pancha Pizarra. Ah, ella. Ya, ya, ya. Yo me imagino estos 16 caminando por Miraflores. ¡Ay, la pancha Pizarra! Ya. Oye, dame medio segundo. Francisco Pizarro, a verle al virreinato. Yo les quería contar que la primera noche que estuvimos en Lima con los chiquillos de Tanca, pasó algo súper divertido que yo te lo juro que no me lo esperaba, porque todos sabíamos del bus, todos sabíamos lo que venía para la última noche. Pero era la primera noche, se supone que estábamos así como en plan súper nice. Nos prendimos, como si no hubiéramos tomado la vía y era un catedral. Es que por eso te digo... El catedral te parte la cabeza, tío. Te parte la cabeza, tío. Y doble, que rico. No se fueron a dormir al hotel, estábamos todos despergados, porque imagínate, tenemos 16. Sabéis que en Los Choros, que además de ser 16 provincianos, éramos 16 provincianos de distintas generaciones. Los más, los mayores, digamos, que son Sergio, había dos más, yo, éramos como los más, los sobre 50, y el resto ya venían hasta cabros chicos, hasta cabros de 35, éramos todos multigeneracional y multicultural, cosa que a mí me encanta. ¿Eran puras parejas o andaban...? No, había como tres o cuatro parejas, pero el resto estábamos todos... ¿Solos? Solteros. Ya. Perfecto. Y, bueno, nos prendimos, partimos hasta el lugar que se llamaba Culpa, y ahí yo veo... ¿Era discoteca, era bar? Era un bar nuevo, y yo de repente veo un bombonazo que me empieza a invitar a... Acuérdate que está el... No, 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 fue muy gentil y todo, y de repente, como vio que éramos tanto, nos dio permiso de fumar, porque sí, fumamos. Ya. Obvio, el que no reconoce que fuma aquí, fumamos. Yo, cuando estoy con copete, fumo. No, 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 estoy hablando de... ¿Y esa combinación no te liquía? ¿O dicen que la combinación de... No, es que fumó, no, pues fumó cigarros, es tabaco, es tabaco. Ah, yo cuando estoy prendido, y cuando me he tomado unos tragos, de repente me ven unos cita. Un cigarrito. Ah, le dio permiso para fumar. Y fumo los mismos cigarros de la Rosalía, los que fuma la Rosalía. ¿Te acuerdas que le hicieron bullying en Europa a la Rosalía por estar fumando? Sí, sí, sí. Y ella dice, yo fumo cuando estoy tomando y cuando estoy carreteando. Claro. Y se copia esos cigarros que venden los de Dutifree, que son súper vengados. Sí, sí, perfecto. Que son como de puta. Sí. Que eran los que, bueno, los 90. O sea, ustedes estaban felices fumando. Estabamos felices, y yo los encontré en el Dutifree, y además me encanta fumar los cigarros de la Rosalía. Con un timarillo. Como, ¿cómo se llama la dueña de los perros? Tú te morís, ah, tú tenés todo picado porque te habría encantado ir a la despedida. Sí, como nos invitaron. Digamos a Esteban Culpa y este amoroso que empieza a regalarme los copetes, que era el DJ, más encima. Ah, te echó el ojo el DJ. Me echó el ojo el DJ. No, era joven, era jovencísimo. ¿Pero cuánto, 30? Raquel, lo que le dije a José Miguel en maquillaje. ¿Qué? Ustedes tienen que contemplar, y ustedes me van a entender perfectamente, lo que significa que ustedes son personas públicas. Llegar a una ciudad, donde eres nadie. Maravilloso. Maravilloso, compadre. Ya por eso, por eso, por eso. Porque ahí es la única forma de tomar el pulso de quién eres realmente tú. Pero igual en Lima te encontraste con chilenos, me imagino, ¿no? Sí, sí, pero... Ya, pero viola. Sí, no, no, pero de todo esto que te estoy hablando eran puros peruanos. Ya.